Iniciar Iniciar Emisión Iniciar Emisión Ya ha empezado Hola, muy buenas a todos One more time Ya que estamos en otro vídeo del Feel and Grow En el que ya me dijisteis en el último vídeo Intenté conseguir lo de las monedas Yo pensaba que tenía que ser grande para comer monedas Y desbloquear Ahora luego veréis Al cangrejo rey Pero ya me dijisteis que no Que no se hacía así Que se hace cogiendo las monedas Y llevándolas a un cofre que hay en el mapa del océano Así que voy a hacerlo ahora Para conseguir desbloquear Ahí está Bueno, este es gratis tal Pero luego aquí está el El Srimp este La gama asesina de la muerte Que 7 de daño Yo juraría que hacía más daño Bueno, 7 de daño no está mal En comparación con estos no está mal Y luego el cangrejo rey 90 de vida chaval Que este puedes Hacerte una especie de ejército de cangrejos Que hace que te encuentres un cangrejo verde Se une a tu ejército Y al final vas por ahí con un ejército de cangrejos Que puede ser brutal Pero No puedo Seleccionarlo todavía Hasta que no consiga Creo que son 10 Rubacraft To level 10 Haz crecer uno Al level 10 Si eso ya lo conseguí Ah, 10 monedas piratas Es para este Y este es simplemente Hacer un cangrejo al level 10 Pero bueno, muchas gracias Magochero Putos Hola Guapos Saludos Saludos a todos Gracias Magochero Por el super chat Vale, entonces si simplemente Subiera uno de estos al level 10 Pero bueno, de todas formas Vamos a cogernos aquí Bueno, al pirata Que es la risa Vamos a seleccionarlo Vamos a intentar meter 10 monedas Dentro del Del cofrecico ese Que hay ahí Al lado del Del barco Vale, apretamos el espacio Alala No, en serio Uff Cholín Ahora llega la notificación del super chat En serio, estoy aquí al lado Lo que pasa es que Lo de las monedas El cofre que está ahí abajo Creo, ¿no? A ver, dónde Uff, qué dices Mírame como esto El cofre ¿Dónde estaba el cofre? Eh... Eh... Hostia, esto es un... No me había fijado yo Eh, ahí hay una moneda Pero es que esto está lleno de tiburones Estoy aquí ya No Mira, tengo que llegar hasta el otro lado Hay monedas por más sitios De todas formas Y el cofre Tengo que mirar ahora Dónde está Eh, aquí está Esto es el cofre Eso es el cofre Ahí es donde tengo que dejar las monedas Así que Eh... Salta, pega el saltico Eh... Bueno, este podía escalar bastante bien Ay, ay... No, eso no es una moneda No, eso es una botella ¿Dónde he visto antes? Que había una moneda por aquí No me había fijado yo que habían cañones No me había fijado yo en este mapa Como normalmente el cangrejo este es muy pequeño Normalmente pasas por aquí y no lo ves Acabo de dar una vuelta... ¿Estúpida? ¿Puede ser? Puede ser Y ese pez creo que está viniendo a por mí ¿En serio? ¡No! Pues nada, me revienta Eh... ¡Te reviento! Eh... 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 ¿Lo mataré o qué? Eh... No creo, no Eh... Eh... No veo nada No veo nada Me han matado ¡Ah! Como mola el can... Cangrejo El cangreojo El cangrejo La verdad es que está bastante bien el cangrejo Este además lo que tiene... Mira... Hola Dori ¿Qué pasa Dori? No, no lo voy a matar Eh... Cuando te emborrachas con esto Cuando coges botellas Eh... Haces más daño Y vas más rápido Lo que pasa es que también empiezas a ver Pues eso... Como si fuera borracho Entonces es un poco... Un poco raro A ver... Cogemos la moneda Y la tenemos que llevar allí abajo Así que... ¡Ah! ¡Hostia! Cuando salto la moneda pesa y todo ¡Ah! ¡Ah! Vale, vamos a dejarla ¡Mira, mira! ¡Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí! ¡Salta! ¡Ah! ¡Salta! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Una moneda! Mira, pero ahora puedo salir de aquí Ah, vale, sí, sí que... ¡Sí, Roma ha matado al tiburón! Pero que dice... Fijaos, ahora es que... Viene cualquier bichico De estos y me revienta Ya he metido una moneda ahí Tengo que meter nueve más ¡No! Pero no me ataques por... ¡Eh! Yo solo soy un cangrejo Cangrejo que tiene ahí una herida brutal En un lado ese de ahí ¡Hostia! ¿Cómo va a pasar el tiburón ese? Necesito más moneditas para desbloquear Aunque creo que si subo a este a level 10 Ya desbloqueo al tiburón Digo yo, al cangrejo rey ¡Ja, ja, ja! ¡Paz, maldito! ¡Ah! Pero bueno, la moneda se guarda Bajo del mar ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! Los pececitos ¡No, no, no! Ni, no, no, no ¡Ay! No me acuerdo como era la letra ¡Pero por aquí! ¡Pero por aquí! ¡Pero por! ¡Maldito! Mira, si paso por aquí abajo Tú por ahí abajo no cabes Y yo tampoco Mierda, ¿en serio? No, no, no quepo No, 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 no Por ahí no quepo ¡Mírala! Digo, ¿dónde está? ¡Está ahí! ¡Pero en serio! Vale, tengo que irme de esta zona Tengo que irme de esta zona ¡Te reviento! Madre mía Es que ese tiburón me la tiene jurada Soy el tiburón GG Y sí Estoy jugando en single player No online Pero sí, la verdad es que me ha hecho un GG Y sí, total No, y ahora viene este, ¿en serio? ¿Queréis dejarme en paz? Se me traga de una ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias! A ver ¿Y ahora qué? ¿Ese pez? No Deja de... Ahora... Ahora solo quiero huir Simplemente quiero que me dejéis huir ¡Maldito! ¡Me cago en su puta madre! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No me dejan irme! Tienes que llegar a 10 con el normal Creo que es con cualquier cangrejo Pone... Lleva un cangrejo a nivel 10 Este serviría En teoría Aunque eso... Creo que ya lo conseguí en el vídeo anterior Con el cangrejo... Con el otro Mira... Me bebo la botella Y ahora... Mira... Estos están por ahí Me la trago... No, 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 no Ahora... Ahora corro más pero voy borracho Voy... ¡Eh! Este es... Eso es el yo de antes Mira, aquí hay monedas Vamos a coger monedas No... ¡La botella de alcohol! ¡No! ¡Fuera! Coge la moneda Vamos a llevarla Y ahora aquí tenemos moneditas de estas Como cuando nos matan Realmente salimos otra vez Y no pasa absolutamente nada Vamos a traer monedas aquí al cofre ¡Ah! ¿Qué le ha pasado? ¿Ha hecho un pase de baile ahí tú épico? No, no... Salta, salta... ¿No quieres? No sé... Salta con el otro... Ahí está... Otra... No... ¿Otra moneda? Vale, dos monedas Si saco y meto la misma no contará, ¿no? En plan de ahí... Pues ya llevas tres... No creo... Pero bueno, ahí teníamos otra moneda Llevamos dos ahí... Esas son monedas independientes de lo de lo otro La guía arriba Fijaos que me pone cero Aquí hay otra monedica Pero pensé demasiado, si es que no la puedo ni mover No, la he cogido mal A ver... Así... ¡Vamos para allá! Tiburón... Tiburón... 666 kills... GG... Easy... Pisinigues... Eh... Me quedé atascado ahí... El dinero... El dinero del... De la herencia... Tengo que conseguirlo... Vale, llevártelo... Las monedas creo que van respawneando por aquí, puede ser... Bueno... ¡Ah! ¡Tres monedas! Taratá, taratá... Yeah... Vale, solo nos faltan siete más... ¡Bien! Bueno, esto preferiría hacerlo en directo... Porque así, pues no sé... También veis el proceso de cómo se hace... A ver... Más monedicas... No hay por aquí... Una buena... ¡Uh! Mira, aquí... Ahí he visto una... Ahora luego coger el cangrejo rojo y lo subiré al nivel 10... Y con eso ya desbloqueo el cangrejo... El cangrejo tigre... Iba a decir... El cangrejo rey... Pero bueno, vamos para allá... ¡No, no, no, no! Malmstrom... Malmstrom... Ya jugué ayer... Y de hecho esta noche aquí... Juegué ayer en Twitch... Y hoy... En Youtube... Tendréis aquí... El... Otro vídeo... Con... Con alguna victoria y alguna partida chachi... Raquel... Raquel... Ah, vale... No te había oído... Mira, lo cual es que ahora van a venir unos aquí... A recoger unas cosas de casa... Entonces... Si me veis que estoy durante un rato más callado... Es porque hay gente aquí recogiendo trastos... Y no voy a estar aquí... Dándole espectáculo ahí... Oh yeah... All right... Y los tíos aquí en casa... Recogiendo ahí trastos... Diciendo... ¿Este qué está haciendo? Este está loco... No, déjame en paz... Es que se me come de una el cabrón... ¿Tienes el cangrejo rey? Ahora luego... Ahora voy a coger las 10 monedas... Y ahora luego... Intentaré explotar al cangrejo rey... Que es subir hasta el level 10... A ver... Si me dejan... Es que por aquí siempre hay... Peces cabrones... Una monedita aquí ya... Tan cerquita... Gracias, gracias, gracias... No, no... Déjame tiburón... Déjame... 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 Me he dejado... 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Ahí estamos! ¡Cuatro monedas! Pues bueno... Ahora ya digo... Van a venir a casa... Y voy a estar un rato más calladito... Porque si no van a pensar que estoy loco... Los que vienen aquí a recoger ahora unas cosas... ¿Qué dices? A lo mejor estar un rato largo... A lo mejor estar un rato largo... Excelente... Hombre... Lo que más van a tardar es... En desmontar... En desmontar... En desmontar... En desmontar... En desmontar... Bueno... Pues nada... Estaré aquí caer... Más tranquilito un rato... Maldito tiburón... Déjame en paz... Ya me he ido... Ya están aquí... Ya están aquí... Mierda... Mierda... El cofre está ahí... Pero me he dejado... No he llevado hasta la moneda... Métele... Más de 10 monedas... Para que den un gorro pirata... Al cangrejo y una espada... Eso es para... Eso es llegando al level 10... Con el cangrejo normal... Creo... Todo se refiere a... Por eso las cajas y todo eso... Vale... Las cajas... De todo eso... Vale... Muy bien... ¿Te han tirado la función? Sí... Sí... Vamos a coger un rato... La moneda esa que... Que tenía antes... Habrá quedado... Malditos tiburones... Excelente... Y encima llega el pez este... Y se me traga... Va a estar reprimido ahora... Un poco sí... A ver... Monedicas... Monedicas... No, no, no... Si es que esto está lleno de... Tengo ganas de llegar... Con el cangrejo esta... Level brutal... Y cargarmelos a todos... No, no... Déjame en paz... Déjame en paz... Por cierto... Este es el que corría más de lado... Ah no... Era el cangrejo colosal... El que corría más de lado... Colosal o coloso... Nunca me acuerdo... Siempre me lío con el nombre... Ah... Luego lo miraré... Silencio mortal... Un poquito así... Ahora sí... Hasta que acaban de recoger cosas... Jajaja... A ver... ¿Dónde están...? Mira... Ahora no hay monedas por esta zona... ¿Y ese cubo de ahí? Piedra... No... Uff... Uff... Mira... Este pequeñito igual me lo cargo... Me va a dejar en la caca... No... Así me lo he cargado... Ahora... A ver... Bien... Oh no... Level... Brutal... Level brutal... No será... Ah bueno... Más adelante cuando llegue... Ah... Esto es un ancla... No había fijado que había aquí un ancla... Toma ya... Vale... El pez ese se me traga... Las botellas te las puedes beber ya... Ya lo sé... Y con él... Tienes más velocidad y más daño... Pero también vas... Borracho... Entonces... Ahora mismo lo que voy a... No... Es a por monedas... ¿Cómo morir con un cangrejo? Acércate un goliath... Pues sí... Me están reventando... Mata a un tiburón... Cuando crezca... Vamos a seguir... Así por lo menos... También cogemos moneditas... Eh... Si... Si subimos al level 10... Creo que desbloqueamos al... Al cangrejo rey... Oh... Una moneda aquí al lado... Corre... 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 Antes de que venga el goliath... Eh... 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 Ahí estamos... No... Eh... Eh... Ahí está... Mira hay un goliath encima del cofre del tesoro... En serio... Voy un poco doblado... Voy ahí... Eh... Eh... No... Ahí... Adentro... Ya tengo cinco... Eh... Cabinboy es el chico de la cabaña... Pues eso soy... Toma ya... Ah... Uy... Alguien se acaba de suscribir ahí en Twitch... Aunque ahora mismo estoy en Youtube... Pero gracias... Ah... Tenemos cinco... Vale... Nos faltan otras cinco... Con otros cangrejos no puedes coger monedas... Eh... Si... Pero es que ahora mismo solo puedo seleccionar este... O el cangrejo rojo... No tengo ninguno de los otros... Eh... Desbloqueados... No quiero alejarme demasiado porque si no luego el largo camino... Hasta el cofre... Ahí está... Uff... Espero que no esté por ahí el goliath... Si no juegas Malmström... Te voy a... Dar like... Like para abajo... Eso es dislike... O bueno... Inteligencia máxima... ¿Por qué no está en Twitch en directo? Porque ahora estoy en Youtube y ya no puedo hacer... Eh... Simultáneamente en Youtube y en Twitch... Porque al tener el partner en Twitch... No... No... No puedes... No puedes... No... Subir a Youtube el contenido que has hecho en Twitch durante 24 horas... Eh... Eh... Ahora... Y ahí tengo otra monedita cerca... Vale... Menos mal que van respawnando por aquí cerca... Soy el que te dijo lo del cofre... Bueno... Me dijo varias gente... Pero bueno... Muchas gracias... Porque la verdad que no lo sabía... Yo hubiera estado todo loco ahí intentando tragar monedas... Tienes un cofre pirata... Sí... Este es el... El cangrejo pirata... El pequeñito... Luego está el cangrejo rey... Que sea el que mola... Seis monedas... Eh... Siempre aperto el espacio para saltar... Pero no es el espacio... Es el mayúscula... Siempre me lío ahí... Bueno... Ya está todo, ¿no? La pata está aquí... Sí... Yo también... Sí... Yo voy de la otra vez... Es el pirata... Jack Sparrow... Crab... Nooo... 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 Espero que la moneda se haya quedado por aquí cerca... Caca letal... A ver... Oh... Está aquí la moneda... ¿En serio? Excelente... Ah... Ah... Salta... Cabrón... ¿Por qué no salta? Ay... Vale... Siete monedas... Hostia... Espérate... Que casi saco fuera las monedas... Ya está... ¡Ah! Ya está... Se me matan... Bueno... Habéis notado que en los últimos minutos estaba más callado... Porque estaban... Han venido unos aquí a casa a recoger unos trastos y tal... Entonces claro... Había gente aquí que no conozco... Y no iba a estar aquí en plan de... Oh yeah... Motherfucking... Alright... ¿Cuánto dinero tienes a mano? ¿A mano? ¿A mano? ¿Te refieres en el juego a una moneda? Dinero aquí a mano... En los bolsillos ahora mismo no llevo nada porque llevo el pantalón del pijama... Ahora mismo estoy en pijama... Así que no... Cuando voy en pijama no llevo monedas... Bueno... Ni billetes... Ni cheques... Ni la tarjeta del partner de YouTube... Que te dan cuando... No hay tarjeta del partner de YouTube... Pero me lo haría... Una tarjeta de crédito de YouTube... No... 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 No me mates... ¿Por qué no volviste a jugar de isle? Pues porque... Llegó un momento en que era más de lo mismo... Y sinceramente el sistema de huevos no me acaba de gustar... Porque pierde toda la gracia de intentar llegar con esfuerzo... A un dinosaurio cañero... Mira una monedita aquí... Vale... En cuanto lleguemos a las 10... Subiré al level 10... El cangrejo... Coger el cangrejo rojo... Porque me habéis dicho que tiene que ser el rojo... Aunque creo que sirve este mismo... Pero por si acaso... Coger el cangrejo rojo... Toma ya... 8 monedas... Y con eso desbloquearé al cangrejo rey... Que va con espada... Y además cada vez que te acercas a un cangrejo verde... Que son los que están por ahí arriba... Eh... Se une a tu ejército... Te haces un ejército... Maldito... ¿Qué ganas tengo de llegar al level... Yo que sé cuánto... Y poder cargarme al goliath... Con mis pinzas? Es que claro... A ver si cojo una moneda y vuelvo... Ah... Voy a beber... Voy a borracharme... Para olvidar las penas... Bueno... Si cojo botellas... Lo que hago es que voy más rápido... Entonces... Fijaos ahora como corro... Nananananan... Nananananan... Cangrejo borracho... A tope... Corre... Nananananan... Pasa que... Tenía que haber vivido más... Para correr más... En el videojuego... En la vida real no funciona así... De hecho es al revés... El pirata no funciona... Así que funciona... O debería... Vamos... He visto... No... He visto vídeos... He visto vídeos... He visto vídeos de gente utilizando el cangrejo pirata... Eso sí... Tiene que ser en el mapa... Este de aquí... En el mapa del océano... No sirve... En el mapa... Big... No... Great Map... Se llama... Creo que es... Mira, el tiburón ese va a estar ahí al lado mío todo el rato. Menos mal que la moneda se queda en el sitio donde estaba. Y por lo menos la acerco un poquito. Mira, mira la sombra del tiburón ahí, chaval. Vale, nueve... ¡Uy! Tengo una moneda justo ahí al lado. No, no, sube, sube. Ahí está. Nueve monedas, vale. Y con esto desbloqueo al... Es una gamba, creo, ¿no? ¡Gamba! Achievement unlocked. First mate. Primer compañero. Bueno, se saca la moneda. Mira, ahora fijaos un momento. Se pongo fish select. No me deja poner fish select. ¿Te ha pasado? Ahora sí. Ya he desbloqueado este de aquí con las 10 monedas. Ahora lo que necesito es... Haz crecer a un cangrejo al level 10. Level 10. Así que mira, nos ponemos al cangrejo este de aquí. Vamos a intentar subirlo al level 10 y así desbloqueamos ya al... Ah, play. Desbloqueamos al cangrejo. ¡Rey! No sabía que había directo. No, lo ha anunciado hace poco. Hace poquito. Vale, ya estamos aquí. Vale, y salimos en esta zona. ¿Este es el que corre más de lado? No. Este no corre una mierda, ¿no? Este puede ir por fuera. Vale, tengo que subir al level 10. Aunque eso creo que lo conseguí el otro día. Y debería haber desbloqueado el cangrejo Rey. No sé por qué no está desbloqueado. Creo que subía hasta el level 12, creo que era. Con lo cual debería de haberme desbloqueado el cangrejo Rey. O tiene que ser el cangrejo pirata. Pone un cangrejo. Nos dice qué cangrejo. Pero bueno, no sé. Vamos a intentarlo. Vamos a ir cogiendo... Uh. Parece que se hace la pared de ayer. Hostia, hay tres. Pero no sé si voy a llegar. Ahí está. No, no, no. No te escapes trocito. Necesito cada trocito. Uh. La verdad es que esto escala. Eh. Escala que te cagas. Ahí. Tenananananananana. Cinco de daño, eh. Hace un montón. Buenísimo. Ahora ya somos level 3. Esto sube level... No. Bastante rápido. Eh. Ahí. Ahí. Mira ahí. ¡Ah! Planea. Eh, cangrejo. ¡Ah! Es un cangrejo como el mío, pero yo... Bueno, soy level 3 porque no le hago daño. Porque, vale, no le hago daño a los de mi misma especie. Excelente, vale. Ya lo sé. Tengo que ir a por los cangrejos verdes que están por ahí arriba. Nananananananana. Vicio cangrejo... El vicio... El vicio cangrejo reinará al universo. Hombre, tengo ganas. Es que... Además, me habéis dicho que en este modo de juego se puede subir hasta el level 1500. Lo cual debe ser una locura porque se tiene que tardar la vida en llegar al level 1500. Pero la vida, o sea, hoy no me va... No voy a llegar ni de coña. Pero... Molaría... ¿Ese está muerto? Mierda. Y no puedo... Con esto no puedo llegar hasta ahí. Si no, me comía un tiburón entero y me subía varios levels ya. Joder. Varios levels que pueden ser 4, 5 o 6 levels. No sé cuánto, pero uno de esos me debe dar... Eh. Un montón de levels. Vale. Estamos... Mira, con esto ya... Llegamos al level 4. Perfecto. Pero por lo menos ya hemos desbloqueado... Además se desbloquea para siempre. Ya hemos desbloqueado la gamba. Además se llama... Mantis Shrimp. O Shrimp Mantis. O sea, es la gamba mantis. Como la mantis religiosa. Mierda. Por ahí no puedo subir. Vamos por aquí. No quiero ir por ahí abajo porque esa es la zona de los tiburones y el goliath. Que antes me han amargado la vida. Vale, por aquí. ¿Cómo consigo este juego? Se compra en Steam. No está caro. No me acuerdo cuánto está, pero no es un juego caro. Por aquí puedo ir... Ahora meterme por allí. No lo sé. No. Voy a tener que salir de aquí. Vale. Está en Steam. Estará pirata por ahí, pero vamos. Yo recomiendo... Aunque bueno. Mi opinión respecto a la piratería es... Si no te puedes permitir un juego por lo que sea. Porque no tienes dinero o tal. Yo... Sigue siendo... No está permitido. Ilegal no lo sé porque... Lo que es ilegal es beneficiarte. Es decir... Vender juegos pirata. Eso sí que es ilegal. Pero descargarlos... Creo que no llega a ser ilegal del todo. Hay como una especie de vacío ilegal ahí. Pero bueno. Yo... Si no te puedes permitir comprar un juego... Yo no veo mal... Que te lo descargues pirata. Otra cosa es que sí que te lo puedas comprar y digas... No, no. Pero así me ahorro el dinero. Si te lo puedes comprar y lo vas a jugar y lo vas a disfrutar... Y puedes permitírtelo... Lo compras. Pero si no, no. Es mi opinión. Yo no soy la ley. Que nadie diga... Señor juez. Es que vicio me dijo que... Que él lo veía bien. Yo lo veo bien, pero... La ley. La ley es la ley. Haz un sorteo. Podría sortearse algún... Lo malo es que para hacer sorteos lo que tengo que hacer es conseguir claves del juego. Y para conseguir claves tienes que ir a una página que venda claves. Steam no te vende una clave. Steam lo que hace es que directamente te lo mete en tu biblioteca. Sí que hay páginas tipo G2A. O Instant Gaming. G2A sinceramente no me gusta. No por nada. Sino porque vende muchos juegos que sabe que son piratas. Y luego a mí me ha pasado más de una vez comprar un juego y al mes o así decirte... El juego tal se ha retirado de tu biblioteca porque hubo un problema con el no sé qué. Y es porque te vendieron una clave pirata. Y me gusta Instant Gaming. Que lo tenéis en la descripción, por cierto. Hay un link para comprar juegos y apoyar a mi canal. Aparte de que están muy baratos. ¿Qué coño hace un pez volador por ahí? Es de la gamba voladora. Los juegos que vende Instant Gaming... Ah, no, es este de mi misma especie. Lo hacen de forma que no son juegos piratas. No aceptan que una persona cualquiera les venda a ellos claves para luego venderlos. O sea, es una forma que te aseguras de que no son juegos piratas que luego no te los van a retirar. Que a mí me ha pasado varias veces comprando en G2A. ¿Juega con Ross Gamer? Bueno, este juego tiene multijugador. Algún día lo tengo que probar. A ver qué tal. Mira, ahora no hay cangrejos verdes. Mira, ahí sí que hay cangrejos verdes. Es que los rojos como son de mi misma especie no me los puedo cargar. Esos perros de G2A. Pues sí, de hecho, ya he visto varios youtubers, sobre todo estadounidenses o de habla inglesa, que sí que han hablado de experiencias que han tenido con G2A y de por qué ya no... Porque retiraron yo antes, tenía link para vender juegos en G2A. No venderlos yo. Pero si vosotros comprabais un juego con mi link en G2A, pues yo me llevaba un porcentaje y tal. Y retiré mis links y todo eso. Porque no me gustaban las prácticas de venta que hace G2A. Y de hecho, retiré todos mis links, todas mis cosas. Y ahora solo tengo link de Instant Gaming. ¿Hoy no estás en Twitch? Ahora no. Esta tarde, más tarde... Sí, sí que estaré seguramente. Pero ahora no. Ahora me apetecía hacer esto aquí en directo. Level 4. Vamos por ahí abajo. Porque aquí cangrejos verdes tampoco hay demasiado. Mira cómo planeo. Eso bajo el agua veo bien que caiga así, raro. Pero aquí, en tierra firme, mira otra gambita de estas. Mira aquí gambita. Gambita. Joder, cómo planea la maldita gamba. Ah. He visto abajo un trozo de carne enorme que... O era... O es un bug. Hostia puta. Ahí está el cangrejo rey. Eso es lo que quiero hacer yo ahora luego. Conseguir ser el cangrejo rey y hacerme un ejército. Porque esos son todo cangrejos que se unen al cangrejo rey. Y tienes ahí una horda brutal. Se van a cargar a un goliath. Míralo, chaval. Está el goliath. Ahí os reviento, cabrones. Hostia, que se los ha cargado a casi todos. No quiero acercarme porque soy el level 4. Todavía no puedo cargarme a un goliath ni de coña. Y el goliath me va a reventar y empezar otra vez. Ahí hay un pez que no puedo coger. Hostia, es que esos son todos peces muy tochos. ¿Se han ido de ahí? ¿Se habrán dejado algo? No, mira, está el goliath. No, 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 no. Mierda, me ha visto, me ha visto, me ha visto. No me jodas, en serio. Aquí, líate, líate con otros peces. ¡No! ¡De una! ¡Qué hijo de puter! El cangrejo rey pone huevos. Sí, sí, ya lo he visto. Además que ahí había huevos. En serio. Ahora, otra vez. Levelo. Tengo que llegar a... ¡Nemo! ¡Te reviento! No, ni siquiera puedo matar a Nemo. ¡Joder! Le he visto llegar al level 10. Me voy a quedar por aquí cogiendo estrellitas y erizos de estos o esponjas. Mira, ahí está Nemo. ¡Nemo! ¡Se fue! ¡No, no os coméis mi comida! ¡Reviento! ¡Maldito Nemo! Hasta el Nemo, que es el loser del océano, me trolea. ¿Me voy al colegio? ¡No! Pues nada, el colegio, hombre. El colegio. Disfrutad del colegio que cuando seáis mayores diréis, joder, qué bien estaba cuando iban al colegio. Pero tengo deberes que hacer, sí. Pero luego cuando seas más mayor tendrás otras cosas peor que hacer deberes. Disfrutad ahora que sois jóvenes, joder. Podéis disfrutar de la vida. Bueno, yo también disfruto de la vida, pero yo tengo mucha suerte. No, mira, ahí está el Brogurag. Hay que Brogurag, no acercarse mucho. Sube vídeo de Skyrim. ¿Skyrim? Skyrim no creo que lo... Ah, mierda. Intentado tragar en vez de atacar. Pero esta es la zona de los Brogurags. ¿Eso es una estrella? No. ¿Allá abajo qué hay? No, 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 que me caigo, me caigo, me caigo. Uf, menos mal que he saltado ahí épicamente, chaval. Vale, estoy llegando... Lo que pasa es que eso de ahí creo que es la zona de las pirañas. Y necesito subir muchos levels para poder enfrentarme decentemente a los bichicos de ahí. A los bichicos, a los bichicos. Volví de la escuela. ¿Ya has vuelto? Pues tú debes ser de España, ¿no? Porque ahora que en España sé que son las 5 y 20. De la tarde. Pero en Sudamérica, claro, ahora es la hora a la que entran en la escuela. Vamos a conseguir esto de aquí. Vale, perfecto. Mira, aquí no hay muchos peces. Lo cual está bien. Así no hay nada que me mate. Porque ahora mismo me mata cualquier cosa. Mira, no tengo nada de esto para subir hasta el level 10. Bueno, sí, mira, uno de estos aquí. ¿Puedo subirme a esta pared? Like a vos, chaval. Mira. Ah, no, he intentado. ¡No! Esos peces azules. Esos peces azules a lo mejor los podría matar. ¿Es posible? No lo sé. A ver. Vamos a ver por aquí. Somos solo el level 2 ahora. ¿Esto es una estrella o es una piedra? No, es una piedra. ¡Ay, esto! ¡Qué payazo de escalada, chaval! A ver, ¿por aquí qué hay? ¡No hay nada! ¿No hay de nada por aquí abajo? ¿En serio? No, pues nada, vamos por aquí. Bueno, me gusta más el mapa, el grande, el que se llama Great Map, creo que es. El mapa, el mapa genial. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que en el otro mapa, creo que no están los mismos peces disponibles. Está el cangrejo... ¿El cangrejo colosal estaba ahí? Estaba el cangrejo colosal, sí. Que de hecho lo que podría hacer es conseguir aquí bastantes monedas y ahora luego seleccionarlo. Oh, mira, mira, aquí tengo una estrellita y un ericico. Vale, y aquí tengo... ¡Ojo, comida! ¡Mucha comida! Te vayas. Yo voy los sábados. ¿Los sábados al colegio? Son clases especiales o algo así. Come, come, come. ¡Eh! Vale, level 4. Vale, ya estoy igual de level que antes. Vale, vale, vale. Y aquí hay... Ahí hay una estrella más. Me ha entrado tosecica. Este hostia se ha hecho un poquito de fresquito. Y creo que me he resfriado. No, no te vayas. Vale. Level 4. A ver si llegamos a... El otro día era level 12, pero creo que era con el otro. Con el cangrejo pirata. Tengo un estornudo. Estornudo ético. Este pecito me lo podré comer. Ahora lo voy a probar. Que yo creía que lo de las 10 monedas era para desbloquear al cangrejo rey, pero no. Para el cangrejo rey... Es subir al level 10 y ya está. Pero me extraña porque el otro día ya lo hice. Y no me ha desbloqueado nada, joder. ¿Estos me los podré cargar? No. Se van para arriba y ahí ya no puedo hacer nada. Pero mira, por aquí tengo... Ah, no iba a decir estrellitas, ¿no? Ah, sí, mira por allá. Me he quedado ya atascado. Ah, no, por ahí no hay nada. Hostia, un atún de esos. Más cangrejos. ¿Ese es un cangrejo verde o es rojo? Es rojo. Ay. Que del ojo os parecía verde. No, no. Ahí hay un tiburón de cola negra. Un escualo. El mantis shrimp está OP. Ahora luego lo seleccionaré porque tengo monedas. Tengo 25, de hecho. Mira, hay un tiburón allí varado. ¿No? No. Se ha desvarado. Se ha desvarado. Aprendiendo palabras inexistentes con vicio. Muchos pensáis, ¿por qué no probas a salirte del mapa? No puedes. Hay un muro invisible que impide que salgas. Que se ha caído de allá arriba. Ah, es un cangrejo por allá arriba. Está complicado subir hasta el level 10 sin acercarte a bichos que te puedan matar. A ver, por aquí no hay nada. No hay ni una estrellita en toda esta explanada. Salúdame, maldito David. Ya sabéis que no hago saludos individuales, sino ahora mismo tendría que saludar a 2.000 personas que de repente dirían... Salúdame, saludame, 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 saludame. ¡Súrdame! ¡Súrdame! ¡Eh! Logro desbloqueado. ¿Giant Cravo por ser level 5? No, 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 soy level 5. No me mates, no me mates, no me mates. Te reviento, te reviento, te reviento. No veo una mierda de dónde estoy atacando. Y me mató. ¡Puta madre! ¿Cuál es tu frase motivacional? No tengo frase motivacional. Sé feliz. Y ya está. En serio, no he desbloqueado nada, ¿no? No he desbloqueado nada. Aquí pone. Haz crecer un cangrejo al level 10. Pues mira, voy a seleccionar... Es que el Mantis no cuenta como cangrejo. Pero vamos a probarlo. Solo por las risas... Vale, ya más puedo cargar el ataque. Solo por las risas vamos a probar el... A la gamba Mantis. Mi segundo nombre es David. ¡Yeah! Mi segundo nombre es Alberto. Soy David Alberto. Nombre de culebrón total. ¡David Alberto! ¡No lo pudiste! Ah, este puede... Este puede ir... Ah, mira. Voy como... Hostia, hay un montón de carne. Pero no voy a llegar hasta allí. No voy a llegar hasta allí porque me voy a quedar sin estamina. Y me voy a caer hasta abajo del todo. ¡No! Dime que llego. No, encima viene este pez aquí. ¡No! ¡Ya estaba! ¡No! Mira como viene hacia mi... ¡Trento! Este parece que hago si se daño. Él me hace muy poquito daño. Ah, pero tengo muy poca vida. Me va a matar. ¿He conseguido huir de él? ¡Es una gambita! Toma 19. Vale, con este sí que puedo llegar hasta peces. Si veo algún pez muerto por ahí arriba, puedo llegar hasta... ¡Hostia, mira ahí! ¡Qué cantidad de carne hay! Eso sí. Hasta allí sí que llego. Me quedo aquí a recuperar estamina. ¡Hostia, es que caigo en picado además! Pero hasta allí sí que llego, ¿no? Voy a acercarme un poquito. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Sí, lo ha comido todo. Ya lo viene a por mí. ¡Gracias, tiburón! ¡Ah, te reviento! Imagínate que lo mato, chaval. ¡Ah! Estoy ahí. ¡Joder, hermano! Es un camarón. Sí, bueno, pero lo llaman... Sí, yo de hecho en todos mis vídeos lo llamaba camarón. Pero en inglés es Shrimp Mantis. Gamba Mantis. A ver... ¡Hostia, hay un tiburón blanco en este mapa! ¡Hostia, ya te digo si hay un tiburón blanco en este mapa! ¡Ah! A ver... Vamos a intentar subir este hasta un nivel que seamos más o menos OP. ¿Veis? Vamos a operarnos. ¡Míralo! ¡Te reviento! Ahora que soy level 1 y no pierdo nada. ¡Te reviento! ¡Hostia, carne ya arriba! Pero no llego ni de coña. ¡Te reviento, tiburón blanco! ¡Eres mierda! ¡Ah! 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 ¡Por las risas! Desbloqueaste una espada para el cangrejo pirata al recoger 10 monedas y tomar... ¡Ah! Eso no lo sabía yo. A ver... ¿Es lo que hago una espada para este? No le veo yo que tenga una espada. El que tiene... ¿No? Bueno, no sé. A lo mejor ahora voy con espada. ¡Hostia, sí, chaval! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Te reviento! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Cuatro de daño y hago una mierda! ¡Ah! ¡Ah! Hago una mierda de daño, eh. ¡Ah! ¡Déjame paz! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No, un golead no! ¡Te reviento! ¡Ah! El camarón es otro bicho. Este es un... Estomatopoda. Eh... Es la gamba mantis. Según ponen en el juego, es una gamba mantis. ¿Se habrán equivocado? ¡Hostia, se ha caído en picado! Pero aquí lo llaman gamba mantis. ¿En serio? ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Te reviento! ¡Ah! ¡No! El golead. ¡Ah! 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 ¡Vamos a la superficie! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah, mira! Este sí que lo puedo matar ahora. ¡Dama! ¡Te reviento! Hostia, yo lo he matado de dos espadazos. ¡Dama! Dame, dame Eh, maldito Hostia, he crecido un montón Y me llevo la botella Yeah Alcohol El turbo del alcohol Mira, mira, ahora sí que podemos matar a estos cangrejitos Y sí que podemos subir de level bastante más rápido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cangrejito? Eh, aquí Si este daño hago ya No puedo poner una espada a level 14 Aquí como un RPG Esto se convierte de repente No, no, no En un RPG Con armadura, ¿no le puedo desbloquear una armadura? Mira, una botellita Vamos a coger la botella Y esta botella de aquí Vamos con dos botellas a la vez Tres botellas Ya está, ya nos hemos pasado Nos hemos pasado Nos hemos pasado Me he pasado con el alcohol, joder Mira ahí A ver Por aquí hay pececitos Hostia, que si nos hemos pasado ¿Qué dices? Esa ha sido la dosis letal ¡Ah! No veo una mierda Come ¡Hostia! Y come Y come Y come Y come Y revienta Superchat de la pecera tonta Pero no digo nada Pero aquí faltan likes Peceros Hombre, que si faltan likes Más de 2000 espectadores Y solo 636 likes ¿Qué es esto? Por favor Trolling Ahí llega el superchat de la pecera tonta Que por cierto Esta mañana Hemos estado grabando Lo subiré mañana seguramente Pixhark Que la verdad es que Me habéis pedido un montón de gente A mí no me llamaba demasiado la atención Pero bueno, lo hemos probado Y le daremos una oportunidad Le daremos una oportunidad Ya veréis el juego Que además ha pasado una cosa Bastante curiosa Bastante molona En la partida La subiré Bueno, él no sé cuándo la subirá Yo la subiré seguramente mañana 12 de daño O sea, la espada Cada level que subes Te da una brutalidad De daño extra A ver Pero una brutalidad De daño extra Level 5 somos ya Tenía que hacer esto Un RPG con cangrejos Y espadas Ahí a coger armaduras Ítems Y todo A mierda Estos trozos Ahí Buenísimo ¿Y tú qué haces? ¡No me robes el oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡Ah! A ver, vamos por aquí arriba A ver qué vemos Mira, ahí hay más ¿Qué hace? ¿Aquí hay una piraña de estas? ¿Qué hacía ahí? No sé Se habrá Extraviado Eso es un cangrejo Allá arriba del todo Justo arriba de mi sombrero Fijaos ¿O qué es eso? Pero hasta allí No se puede llegar Hay muro invisible ¿No? No lo sé Ahora lo probaré Has llegado al millón Llegué al millón Hace ya un mesecito Así No, más Hace dos meses casi Creo Para mí Mientras más borracho Más daño hace Sí Cuanto más borracho estás Más rápido vas Y más daño haces No te comas Esto es mío Esto es mío Y viene aquí 8 de daño 8 Vale, antes se hacía 12 Se ve que depende de qué animal Haces más o menos daño Vale, level 7 ya ¿Dónde vas, campeón? ¡Toma! Hostia, un espadazo Chaval Ahí estamos Vamos para arriba A ver dónde llegamos Es una piraña rey Era la piraña de tierra Hostia, se ven los píxeles De las nubes Podían haberlo hecho Un poquito más No, aquí hay un muro invisible Que hace que ya no me pueda ir Pero mira Ahí está la libertad Del océano Liberada, Willy No, mira, mira Este Vale, en cuanto lleguemos Al level 10 Desbloquearemos Al rey cangrejo ¿Cómo se llama El cangrejo De De bobe esponja Crab Sí, el señor Señor cangrejo Mr. Crab Toma ya, chaval Pues ponga Que parece que no Pero yo he visto Un capítulo y dices Joder, pues es divertido Mola De verdad que sí Hostia, este es grandote 11 de daño Toma Hostia, mira cuánta carne me da Vale, subimos Level 9 Un level más Y desbloqueamos Al rey cangrejo Al cangrejo rey Hazte un canal secundario ¿Para qué? Voy a hacer un canal secundario No lo sé Si tuviera Un tipo de vídeos Muy diferentes Que subiera a menudo Así que diría Bueno, después me hago otro canal Pero para un blog Que subo Cada mil años Pues lo subo aquí mismo Y ya está No voy a tener un canal Para subir un vídeo Cada dos meses Y ya está 9 Vale, vale Uno más Y conseguimos llegar al level 10 Y iremos a por el cangrejo Bueno, ya que estamos con este Seguiremos con este Y ya cuando muramos con este Ya siendo level brutal Porque voy cada vez más lento O es cosa mía O es que soy más grande Y me da la impresión De que soy más lento Puede ser Tú eres el que me va a dar el level 10 ¡Toma! Sí, level 10 A ver, un momento Locked He llegado a un cangrejo Al level 10 Kingcraft Haz crecer a un cangrejo Al level 10 Ya soy level 10 ¿Y por qué no me da No me desbloquea ese? ¿Será level 11? ¿O tendrá que ser el otro cangrejo? El cangrejo rojo Igual tiene que ser Con el cangrejo rojo Y no con este No lo sé Pero me parece Ellos te dicen un cangrejo No te dicen El rojo ni nada Hostia, de repente Vale, le he dicho lo de los likes Y de repente le habéis dado Como 300 likes En un momento O sea que muchas gracias Si estáis viendo este vídeo Y os gusta Dale like Que la verdad es que Parece que no Pero ayuda Hace que el vídeo Se posicione mejor Que tenga más visitas No, a esa canal Hay un montón de carne allí Pero no voy a llegar Ni de coña Pero bueno Ya soy level 10 Por aquí ya me puedo enfrentar A algún pez estos Al rey cangrejo ¡Oh! Molaría que para desbloquear Al rey cangrejo Tuvieras que matar Al rey cangrejo Es como Para ser rey Tienes que matar al rey Eso es como Para ser El número 1 Tienes que vencer Al número 1 Si no No eres el número 1 Ahí hay un Marlin 13 de daño Chaval Me enfrento al Marlin Me reventará 8 de daño Le hago No está mal El daño que le hago Sí que lo mato Sí que lo mato Ven aquí Que te reviento Ha huido Huye de mí ¿En serio? Mira está por allí delante Pero es que si va a estar huyendo Todo el rato Va a ser imposible Mira monedas por aquí Pero ya he conseguido El reto de las monedas Ya no me hace falta Ey Toma Y toma 8 de daño Venga Ven aquí Ven aquí Que te reviento Y toma Oh me lo he cargado No 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 Pero no Ya no puedo llegar hasta él Tengo que matarlo Y que se quede aquí abajo Eh tú 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 Ven aquí Ven aquí Toma Me ha Me ha matado Voy a hacer el grito de aparamiento de Flatterick Punchu Punchu Eso es el grito de aparamiento de Flatterick Porque no he desbloqueado Al cangrejo este Si ya he llevado este a más del level 10 Igual hay que hacerlo con este cangrejo de aquí Con el cangrejo normal Claro este es Pirate Crab Y este es Crab A lo mejor se freque Haz crecer al cangrejo No al cangrejo pirata Al level 10 Pues vamos a intentarlo con este A ver Es el rojo El rojo Vale Rojo Cangrejo rey para conseguir el nivel 1500 Hostia pues molaría un mazo Hostia mira cuántos Compañeros Que pasa compañeros Pues nada Vamos a subir este hasta el level 10 Hostia un tiburón ahí En serio Hasta luego compañero Ya te apañarás Hostia más tiburones En serio Pero mira cuántas mierdas de estas Es que va a venir ahora un escualo de esos Y me va a reventar No 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 vengáis aquí No vengáis aquí Me están atacando esos peces No verdad Me han hecho daño creo Me has hecho daño Vete Oh no 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 Es que eso está lleno de tiburones Menos mal que muchos más enemigos Ataca a estos pececitos azules Que se ven sabrosones Tienes 24 likes 24 likes Hay 1400 likes ahora mismo Muchas gracias a todos Por esos 1400 likes Gracias brutales No gracias normales Gracias brutales Ahí está Ahí hay un bicho de esos muerto Lo que tiene el cangrejo rojo Es Spider-Man Ya lo dije en el vídeo anterior Es Spider-Crab No te vayas Es como más Hostia Ese Brogurag ¿No es un poco grande? Más grande de lo normal Se ha dedicado a matar A todos los del El océano Y ha crecido ahí Incontroladamente No me salía la palabra Me salía insospechadamente ¿Qué dices tú? Insospechadamente Esa palabra existe De pechito loco Vale bueno Level 3 Con este vamos subiendo rapidito Aquí a base de De comida Inanimada Iba a decir vegetal Pero claro Una estrella de mar No es vegetal Se mueve poco Es un ser vivo Pero se mueve poco Está vegetalizado Vegetalizado Lo que he dicho antes Aprendiendo palabras Que no existen con vicio En mi móvil veo 465 likes Eso es porque A lo mejor en el móvil No refresca Los likes Automáticamente Pero ahora mismo Hay 1500 likes Joder Muchas gracias No te drogues En el juego Si no Viene el polimososaurio Bueno Drogar no Pero puedes Alcoholizarte Bueno El alcohol es una droga Realmente Droga es una palabra Muy genérica Que se suele utilizar Solo para ciertas cosas Pero realmente Una aspirina es droga El alcohol es droga Droga es cualquier sustancia Que produce Un cambio químico En tu organismo Bueno o malo Los medicamentos son buenos Y son drogas La drogaina es mala Cangrejo level 1000 Pues me molaría Llegar al level 1000 Estaría guaper Haz giros con el mouse Para girar al cangrejo Y ponerte En una pared No puedes No puedes llegar Siempre se gira Más rápido que tú A ver si conseguimos Ah 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 Pero la espada Mola La espada que le hemos puesto Al cangrejo pirata Ay Perdón Las hormonas Las hormonas Externas al cuerpo Los esteroides Eso es droga Esteroides son hormonas Artificiales Sintetizadas artificialmente Eso es droga también ¿Conoces el Brawl Star? No lo conozco No sé cuál es el Brawl Star No me suena de nada El Brawl Hala Se parece Y lo jugué una vez Está bastante bien Pero tampoco es mi estilo Vale Level 4 Aquí tenemos comida ¡Comida! ¡Comida! Vale Y aquí no hay No hay Tiburones cabrones Nada más rima Si rima es que es verdad Tiburón cabrón Si no rima No tiene Ninguna validez Vale Esto de aquí Wow Un montón Vale Level 5 ya Ese cangrejo Es rojo Es que de lejos ¿No? O era verde No lo sé Es que de lejos Como se ve todo más azulado Cambia el color un poco Todo para mí Vicio Puedes agarrar la comida Lo sé Pero bueno Si me la como mejor Más mejor Cangrejo No Pero eso es rojo Necesito verdes Para comer Bueno Vamos por aquí abajo Solo tenemos que subir 5 levelitos más Mira Ahí hay unos peces Pequeñitos Que de esos Me los puedo cargar Voy por aquí No sé que peces son No me suenan La verdad Eso es un cangrejo verde Hostia Estoy atascado En serio Ahora Cangrejo verde Mira Al ataque No me ha atacado Ni una vez Lo he pillado ahí Si se gira En plan de ¿Por qué? Súper dramático Ahí Ahí está Comida Eh Eh No Todavía no puedo comer Estos trozos Ahora Mira Me he comido La gambita Esa que va por ahí Flotando Mira como corre Ese chaval Yo no puedo correr Tanto No No lo sé Pero ese es rojo Ese es rojo Mira el pececito Este ahí No me lo puedo tragar De una El El cangrejo Puede ser tan grande Que se los trague De una No lo sé Nunca he llegado a ser Suficientemente grande Como para poder Tragarme algún Pececito Eh Vale me he comido este Pero se me han llevado La Ah no Está ahí El erizo este Level 7 ya Chaval Y 106 monedas A ver si es de mierda Esta No consigues moneditas Ven aquí No huyas Está a nada De morir Está a nada De morir Joder Bueno Vamos a coger El ericito este De aquí Pon a Flatrick Bailando Hombre Eso sí Eso sí Vicio cangrejo rey 1500 Más subititos Versus mosasaurio Estaría bien Pero ya digo Que para llegar Al level 1500 Son muchas horas No No se llega fácil No se llega fácil Level 7 Venga Tres levelitos Y desbloqueamos Al tiburón cangrejo Al tiburón cangrejo Al tiburón cangrejo Al cangrejo rey Tiburón cangrejo Molaría Tiburón cangrejo Chaval Yo lo veo Un tiburón Con pinzas Ahí brutales Ahí está Chaval Ey Vale Un poquito más Y llegamos al level 8 El level 8 No quiero irme para abajo Porque abajo están los tiburones Y eso ya sí que es Next level De hecho Ahí abajo Está Un tiburón tigre Reventando a no sé quién Mira Ahí hay una esponjita Y aquí hay una Estrellita Level 8 Oh yeah No, no llego ahí en serio Así Venga, venga, venga Venga, venga, venga Dos levels chaval Y lo conseguimos Y desbloqueado forever Ya se queda O sea, no tendré que hacer esto Cada vez que quiera Se queda desbloqueado Para siempre El tiburón cangrejo Ballena Rey Volaría en combo letal Poner un montón de Flatterx Bailando Esto Ahora mismo solo tengo a uno Para hacer muchos No sería complicado Pero Tendría que hacer unas cuantas cosas En el OBS Utilizo el OBS De Streamlabs Streamlabs OBS Para hacer el O sea, no el OBS normal Sino el OBS de Streamlabs Para hacer todo esto Que la verdad es que tiene un montón de cosas Muy buenas Para directos y tal Mierda No Voy a tener que irme para abajo Pues nada Pues para abajo Aunque espérate Que han salido más Han respawneado Estrellitas por ahí abajo Bueno, estrellitas no Estrellita Una Ahí me he dejado un trozo Ah, venga Que casi lo tenemos, chaval Twitch No me abre Ahora mismo no estoy en Twitch Si Si Intentas verme ahora en Twitch No me verás Porque ahora mismo estoy Solo en YouTube Ahora luego Si que haré un directo En Twitch Pero ahora mismo estoy en YouTube Hay que pronunciarlo bien YouTube Mira otro pez El pez amarillo ese Este es uno verde No No, es uno rojo Ese Ese sí que es verde No, no, no lo mates Es mío Damelo, damelo, damelo Damelo, damelo Te he quitado la comida Soy más grande que tú Fuera de aquí Es como el abusón del colegio Y dame tu almuerzo No seáis abusones Los abusones son unos cabrones No seáis abusones Consejo de vicio Espérate No, 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 no Bueno, espérate que me lo cargo ¿Me lo cargo? ¿Sí? ¡Oh, que sí me lo cargo! ¡Te reviento, enano! A ver Vamos a alimentarnos Dime que me subes Level 9 Level 9 Y... Casi estamos a level 10 ya Casi estamos a level 10 Vamos por aquí Protegidos por la pared esta De coral Eh, hola compañero ¿Y si venía a saludar? Vicio No, no, un tiburón En serio Venga, tengo que llegar a level 10 Antes de que me mate el tiburón No, no ¿Cómo comiste? ¡No! ¡No! Estoy a punto de llegar a level 10 No me mates ahora Si me matas ahora Me cago en tu puta madre No me mates Creo que me dejan paz Sí, me ha dejado en paz ¡Oh! Espérate que ahí arriba Hay peces cabrones No, no, no No, no, no Es que estoy a puntito Del level 10 Si me mata ahora Tendré que volver a empezar Otra vez desde el level 1 Y no habré servido para nada ¡Uff! Dilo en el vídeo El que no me he fijado Lo que me has preguntado antes Lo siento Ah, mira Ahí tenía ¡Uy! Dos de estas aquí Dime Ahí No, con esto no subo Pero con la estrellita que O sea, con el erizo que hay ahí arriba Sí Así que vamos a intentar Comernos esto de aquí Aunque va a estar complicado A ver Mira, hay un tiburón muerto Pero yo no puedo ¡Ah! ¡No he llegado al level 10! Todavía no Ahí está Vale, con eso llego al level 10 Y desbloqueo Cangrejo Rey ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! Vamos a seguir con esta Hasta que nos maten Pero en cuanto nos maten ya Seleccionaré al cangrejo Rey Chaval ¡Oh! Bueno, no quería morir tan pronto En serio ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 Morí Cuidado en el otro modo de juego Con la beluga voladora Tiburón marrón Beluga voladora No hay beluga voladora Pero molaría un mazo ¡Rey cangrejo! All right Megalodon level 1000 No se puede seleccionar Megalodon Pero molaría 90 de vida Chaval Soy el rey Pero sigo siendo el rey Yo siempre he sido el rey Chaval El rey del océano ¡Venid aquí que os reveto! ¡Eh! 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 1,9 de daño No hace mucho daño Pero bueno Cuando crezca y sea un rey mayor Vais a cagar ¡No! Bueno, tengo 90 de vida Si tengo más vida que él O que hacemos el mismo daño, creo No, pues me lo cargo Ah, no, le hace 5 Pero ataca mucho más lento que yo Dime que te mato Dime que te mato Y me das Me das toda tu experiencia de vida ¡Dame! ¡Eh! 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 ¡Ah! No, no, no No ha muerto todavía No ha muerto todavía No ha muerto todavía Pero tiene que estar cerquita O no A lo mejor no Yo estoy emocionado Y al tío todavía le quedan 400 de vida Y a mí me quedan 27 Espérate Me quedan 5 bocados y me mata 6 bocados y me mata Mira si le pillo Por la espalda, por la espalda Tengo que pillarlo por la espalda 14 Estoy a 14 Ah, me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Yo ahí intentando esquivar Pensando Soy el puto amo Esquivando, chaval Que no me dan un golpe El tío estaba ya muerto Ahí hace un rato Mil 700 likes ya Muchas gracias por esos likes Ahí a tope, chaval Dándolo todo 3000 espectadores casi Oh, yeah ¿Quieres romperte? Rompete Oh, hostia Carne buena, chaval Carne buena A ver Esto me lo puedo tragar Así de una No Eh, ¿qué hacen? No ¿Qué hacen estos atacándome ahora? Ah Ven aquí que te reviento Bueno, esto no me va a matar Porque hace muy poquito daño Mira, y el otro se va para arriba Bueno, level 2 ya Eh, ¿puedo poner huevos? Espérate Ah, puedo poner un montón de huevos Espérate que me hago un ejército aquí, chaval ¿Pero cuánto tardan en salir esos huevos? Oh, yeah, chaval ¡Eclosionar! Hacedme Cangrejo Papa Rey Pon música Poned música a vosotros de fondo No quiero poner música Porque si no a lo mejor a alguno no le gusta O la quiere más alta O la quiere más bajita O lo que sea Vale, pues puedo poner un montonazo de huevos La verdad es que cada uno me cuesta 25 de experiencia Que no es mucho Me baja un poquito la barrita Pero muy poquito Pero así por lo menos me hago un ejército to whopper Eso sí Si ahora voy hacia la costa Y me encuentro con cangrejos verdes Esos se unen automáticamente a mí El cangrejo tiene rascuños en el culo Sí, tenía rascuños en el culo Mira, mira, ya están creciendo Ya están creciendo Pero no nos vayáis hacia abajo Venid a mí Oh, mi ejército Mi ejército ¿Se pegan entre ellos? ¿Qué hacéis locos? Se pegan entre hermanos Hay típicos hermanos ahí que se pegan ahí Chaval Bueno, claro, ellos crecerán Lo que ellos coman Es para crecer ellos Pero mira, vamos hacia afuera Vamos a intentar reclutar Unos cuantos cangrejos verdes De los de fuera Estos podrán subir por aquí, ¿no? Sí, sí que suben ahí ¡Papa, espérenos! ¡Papa! ¡Papa! No, mira, por aquí no No, por allí, por allí, por allí Tenemos que ir allá Ese es rojo Ese es rojo Este es verde ¡Únete a mí! Mira, no puedo saltar Con este no puedo saltar Pero bueno, ese de ahí ya se ha unido a mí, ¿no? Creo, en principio Este automáticamente hace que se unan a mí Los cangrejos verdes ¡Mi ejército! Espera un momento Éramos muchos más antes ¿Dónde están todos los que faltan? Vale, están por allí abajo ¿Dónde está tu ejército? ¡Aquí está mi ejército! Parecen las tortugas ninja Los cangrejos ninja Vamos a ver si hay por ahí cangrejos Bueno, si hay cangrejos rojos Los mato y así subo de level Y me dan más de 25 de experiencia Que con 25 de experiencia ¡Ah! El cangrejo va ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde vas, compañero? ¿Compañero? ¿Compañero? Mira, entre todos aquí ¡Ah! No, no, me lo quiero comer yo ¡No me quites la comida! ¡Eh! ¡Avanza! ¡Mierda, no! Está encima de mí ¡Dejado de jugar conmigo! ¡Quiero avanzar! En astronomía ¿Pudiste establecer de manera sostenible Energía para la base del nuevo planeta? Eh, podíamos Pero al final no lo hicimos Porque ya dejamos de jugar Porque llegó un momento En que ya habíamos visto Todo lo que tenía el juego Más o menos Quitando alguna cosa Pero tampoco valía mucho más la pena Entonces lo dejamos un poco por ahí Pero sí que conseguimos Tener, eh, energía No toda la... No de sobra ¡Aaah! ¡Aaah! Y tú Para acá Pero no, esto me lo como yo Que no me lo quiten Vale, level up Soy level 3 ¡Te reviento! Y esto me lo como yo No quiero que... Vosotros os puedo... Os puedo hacer 20.000 Por minuto No quiero que crezcáis Quiero crecer yo Vamos ahora por aquí abajo Vamos a la zona de los tiburones Espera un momento ¿Me hago un huevo más de... De huevos? No, todavía no Todavía no Vamos, vamos, vamos para allá ¡Seguidme! Eh, había... Habrá otro cangrejo rey por ahí abajo Y... Y luchamos por nuestro reino ¿O cómo está el tema? ¿Pudiste ha pensado en jugar Monster Hunter? Mmm... Tiene muy buena pinta Mira, este se une automáticamente a mí Porque es verde Tiene buena pinta Pero es de esos juegos Que juegas también Cientos de horas Para ponerte armas Y habilidades brutales O no vale la pena Mira, hay más cangrejos verdes Pues... No, ese es rojo Ven aquí, camarón ¡Aaah! ¡Ah! A ver, esto de aquí me lo como Y el camarón ¡Te reviento! ¡No, qué cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Ahí está ¿Me están haciendo daño? ¿Quién me está atacando? ¡Ahora que hay un pez aquí! ¡A por él, chicos! Mira, mira, mira Lo hemos rodeado, chaval ¡Va! Lo hemos destrozado, chaval Lo hemos destrozado Carne, carne Ahí está ¡Eh! ¡Cangrejos rojos, chaval! El tío dirá ¿Por qué racistas? Solo porque soy rojo ¡Eh, eh, eh! Más peces de estos ¡Eh! Aquí solo queremos Cangrejos verdes Me gusta el verde Come, 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 come Algunos de ellos han crecido Fijaos que algunos de ellos Están bastante creciditos, ¿eh? Chaval, el ejército Parece que ahí delante Están los tiburones No sé si es buena idea Acercarse para allá ¡Eh! Mira, Nemo ¿Qué haces, Nemo? ¡Te reviento, Nemo! ¡A por él! Ya está Me lo he comido yo Este... Ah, vale Este me lo puedo tragar de una Sin necesidad de masticar Mira, por ahí hay una Barracuda, ¿eh? ¿Esa? ¡Eh, eh, 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 eh! Mira, otro verde ¡Únete a mí! A mi ejército De muerte y destrucción verde El ejército verde No sé si o no hay Un ejército de juego de tronos El ejército verde Eh, ¿dónde está? ¡Ah, está muerto! Chaval Hostia, mierda Hay un goliath No, un goliath Tengo un goliath detrás de mí En serio ¡Y se me come de una! ¡De una! ¡De una! La mafia del mar Sí, pero ha venido un goliath Y se me ha comido de una De one Vamos a spawnear aquí otra vez Lo que tengo que hacer Hombre, un ejército está bien Pero realmente la diferencia De que yo viva o no Será en mi tamaño Si soy suficientemente grande No se me podrán comer Los goliaths Así que vamos a procurar Crecer nosotros Que le faquen a De momento no vamos a tener Cangrejitos Príncipes ¿Subirás Fortnite, please? Puede ser Que suba Fortnite Modo PvE Seguro En Twitch Sí que lo voy a subir Segurísimo El modo PvP Es decir, el Battle Royale Quizá lo suba con la pecera tonta Y con RossGamer y tal Es posible Pero no sé cuándo No No sé cuándo No hay fecha De salida Vamos a hacer Esta va a ser la última que haga Porque ahora luego ya me tengo que ir a Twitch Lo tenéis en la descripción Por si no Mierda, ahí es muy invisible Por si no tenéis mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Y ahí no sé No sé qué jugaré No sé si Fortnite Modo PvE Salvar al mundo O a lo mejor continúo con esto Intento llevar un cangrejo A un level brutal Es posible Es posible que continúe Con el Feed and Grow Porque la verdad es que me Me apetece Estoy ahora con el Cangrejo Rey Enganchado Vamos a alimentarnos de esto Eh, me está atacando el cangrejo este de aquí Sí Pues te reviento Soy el Rey ¿Tú quién eres para atacar al Rey? Que te reviento Ahí está Reventede Reventede ¿Dónde juegas Fortnite? ¿Dónde juego Fortnite? ¿Cómo que dónde juego Fortnite? ¿Te refieres en YouTube o en Twitch? Eh, lo suelo subir en Twitch El modo PvE suelo subirlo Eh, los directos en Twitch Porque en YouTube En general El modo PvE A la gente no le interesa demasiado Pero no sé En Twitch Sí que tiene más éxito Hay un público diferente en Twitch Ni mejor ni peor Diferente Para algunas cosas mejor Para otras cosas peor Los barcos O este vicio Un saludo ¿Eh? No entiendo tu frase Los barcos O este vicio Un saludo Gangbeast El Gangbeast Sí que Hace tiempo que no lo juego Y ese sí que Me molaría Recuperarlo Si ya me digo alguna cosa nueva Porque llegó un momento Que también era más de lo mismo Pero estaba bien Eh ¿Dónde vas? La verdad es que El Gangrejo Reír Nada más El Lilla es bastante grande Me he dejado un trozo de comida No hay que dejarse Nada de comida Chicos Ahí Y ahí Buenísimo Rompete ¿No se rompe? Rompete Ahora Perfecto Casi level 3 Volveré a abrir Griggs Si meten cosas nuevas Más adelante Sí Se venía hacia mí En plan de Un abrazo Toma abrazo Con mis dientes En tu cara Oh yeah Casi level 3 No es mucho Pero bueno Es Algo es Vamos por aquí abajo Me preguí Carne flotando Ahí por la superficie Pero yo no puedo ir Por la superficie Lástima Jugarse el viernes 13 Ya lo jugué Y la verdad es que Estaba bien No estaba mal Pero llega un momento En que a mí Para mi gusto Se hacía un poco repetitivo Porque no es mi tipo De juego que más me gusta Entonces No lo sé Pero estaba muy bien Sobre todo si jugabas Con amigos Es muy divertido Eh Frank Sagnone O Sagnone No sé Vicio Vuelven más Donaciones Saludos de Argentina Muchas gracias A ver que repita el nombre Gracias Frank Sagnone Sagnone Lo siento mucho Si lo pronuncio mal Ven aquí Cangrejo Mira este Mira este Mira este Mira este ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora mueres Como una perra Como una perra Mi perra Level 3 Podría poner Eh Carne Podría poner más huevos Es que cada cangrejo Me sube casi 2 levels O sea Casi medio level Quería decir Casi 2 Casi medio level Ahora luego Pero Antes de hacerme El ejército Quiero subir yo A level 5 Por lo menos Para ser mínimamente grande Vamos por aquí A ver ¿Dónde juegas? Me refiero en PC O en Play Ah yo solo juego en PC No tengo Playstation Ni Xbox Ni Switch Ni Wii Ni nada Solo tengo PC Tiburón tigre Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Eh Mira me he quedado aquí atascado El cangrejo a veces Que se mueve un poco raro El control del cangrejo A veces que se te queda como de lado Y de ponte recto Ponte recto ¿Qué ha pasado? Demasiado alcohol Demasiado alcohol Ahí estamos Ahí está Mira que ahí abajo Hay un tiburón de esos Hasta luego Voy a tener que bordear Todo esto Vamos por aquí Raquel Mira el muro invisible Chaval Eh Puedo subirme Espérate Que puedo escalar El muro invisible Ah no Ah no Y ahora me caigo Pero ahí Como que puedes subir Ahí Vamos a ver Gracias. 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 Ahora huyes, ahora no huyes. ¡Maldita! Ahora no huyes. Ahora no huyes. Mira el abrazo de la muerte, chaval. Ya está muerta. Ahí está, chaval. Estaba tranquilo siendo un lindo cangrejito y de repente vino mi rey y me sacó a la puta y me comió. ¡Hombre! Sí, bueno, me he cargado el cangrejo rojo. El cangrejo rojo no es súbdito, es enemigo. Yo soy verde. Entonces aquí hay una guerra de colores. Suena ahí un poco racista, pero bueno. Es la vida del mar. Mira, ahí hay un escuelo, aunque el escuelo igual hasta me lo cargo. Tía, ¿qué hay de esas? ¿Es el spawne debajo de mí o es cosa mía? Se acaba de matar este, viene el otro y ahí. ¿Qué le haces a mi amigo? Lo que le tengas que decir a mi amigo me lo dices a mí. Pues te lo digo también a ti, si hace falta, claro que sí. Ahí está. Se meten en tu casa. Hombre, no, el que ha venido a la cruz roja llama el timbre. Mi mujer ha abierto, se lo ha explicado y ha cerrado. Y ya está. Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Maelstrom juega directo. Ya juega ayer directo y de hecho esta noche a las 9 o a las 10, o sea, depende de la hora. Pero bueno, dentro de 3 o 4 horas tendréis un vídeo de Maelstrom aquí en YouTube. Con unas partidas brutalísimas, con un final espectacular. Hay un tiburón. Es que me siento hasta con fuerzas de cargarme al tiburón. Pero tendría que ir... ¡Eh! Fran Sañone. Da igual como lo digan, es italiano. Fran Sañone. Si vienes a Argentina, te invito un asado. ¿Juegas con otros youtubers? Putupau, Poker... ¿Poker? No sé quién es. Putupau sí que sé quién es. De hecho, he jugado mucho. Tengo muchos vídeos con él. Si voy a Argentina, me invito a un asado. No tengo pensado en ir a Argentina, pero oye, nunca se sabe dónde te lleva la vida. Si voy, pues ya lo comentaré. Mira cuánta carne hay allí a la que no puedo llegar. Mira este. Pues creo que es el momento de ir poniendo ya huevos. Creo que es el momento de ir poniendo huevos. A ver, voy a ponerme más o menos a mitad de vida para no bajar de level. Porque si pierdo experiencia, puedo bajar de level. Porque los huevos cuestan experiencia. Vale, este está aquí, está muerto ya. Vale, pues vamos a poner, a ver... Los ponemos aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Seis... Siete, creo que he puesto. Sí, vamos a esperar a que eclosionen. Pero si yo soy verde, ¿por qué los pongo azules? El tiburón es muy OP. Depende del tiburón. El tiburón de cola negra, el escuadro sé que hay por ahí, ese es bastante flojito. Incluso el tiburón martillo es flojito. Para que yo igual soy todavía más, pero bueno. ¿Te gustaría tener una V repite? No, no me llama. Che vos el argentino, dame a mí el asado. Che vos el argentino. ¿Habéis visto que mal imito el acento del argentino? ¡Qué hueva, qué hueva! El rey David, vicio tercero, barba de leñador y corona de... A ver, un momento. Corona de oro y hierro, os convoco a una botanita. ¿Qué es una botanita? No sé lo que es una botanita. Hay un huevo que cuando golpeas un huevo, tus hijos también empiezan a salir carne y ganas mucha experiencia. ¿A poner huevos, dices? A ver si aprieto la E. ¿No lo podemos cargar? Sí, le estoy haciendo... Sí. Cada huevo te da más experiencia de la que te cuesta. ¿En serio? Pues nada, vamos a ponernos aquí a hacer esto. A romper huevos y a comérnoslos. Sí, es que cada huevo te da más experiencia de la que te cuesta. Sí. Pues es la mejor forma de subir de level, chaval. Nos quedamos aquí poniendo huevos y rompiendo huevos. Canibalizándonos. Pues nada, adelante pues. Pongo un montón aquí. Pam, 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 pam. Vale, chaval, mira, mira, mira. No, parece que ahora salen volando, ¿en serio? No, 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 se caen, se caen. Vale, allí se me ha caído uno. Pero bueno, es igual. Hostia, ¿es verdad? Pues qué... Bueno, no es un bug, es un mal cálculo. Es un exploit, más bien. Es algo del propio juego que te permite avanzar más rápido de lo que debes. ¡Oh, no, no, se caen los huevos! Que sí, chaval, te pones a poner huevos y te los comes. Vamos a una zona, a una esplanada. Vamos a una esplanada y vamos a subir de level. A ver... Mira, aquí. No, aquí. No, ahí se nos caerán por abajo. ¿Hay un sitio donde podamos ir? Mira, ahí delante, ahí delante. ¡Huebitos para todos! ¡Venga, va! ¡A comer! Además, así ellos también crecen. Vale, 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 vale. ¡Eh, eso es un tib... No, mierda, hay un tiburón tiburón tigre aquí! ¿En serio hay un tiburón tigre aquí? ¿En serio hay un tiburón tigre aquí? Espero que se vaya, espero que se vaya. Vale, la experiencia ya la he recuperado. La que me ha costado poner todos estos huevos. Así que vamos a ponernos pocos más. O sea, vamos a acabar de comernos estos, quiero decir. Tampoco vamos a estar aquí media hora. O sea, en cuanto a que hagan estos ya, directamente, vamos por ahí a... ¡Wow! Porque mira cuántos juegos quedan, chaval. Y ya tengo más experiencia de la que tenía cuando he puesto los huevos. ¡Wow! Bueno, así también mis cangrejos crecen y se hacen enormes. Es que hay que matarlos antes de que crezcan. ¡Antes de que crezcan! ¡Rápido! No, ese ya ha crecido. Mira, carne, 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 carne. Vale, pues nada, hemos subido de level y somos unos cuantos más. Muy bueno. Eso es canibalismo, sí. Pero bueno, ¡son píxeles! En fin, mira, ya tengo un ejército molón aquí. No, un escualo, mira, un escualo nos lo cargamos. Mira, 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 mira. ¡Al ataque! ¡El pobre escualo! ¡Ah, por favor, sueltadme! ¡Eh, otro, otro, otro! Mira, está el pobre que no puede ni moverse. ¡Ah, por favor! A ver, come, come, come. Level up, level up. Comiendo, vale. Ahí... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, chaval! Pues mira, nos quedamos en... Esta es la zona de los escualos, ¿no? Es que los reventamos, chaval. Mira, ahí hay otro. ¡Cangrejos! ¡Afilad las pinzas! ¡Afilad las pinzas! ¡Mira, mira! Chaval. Los revento. ¡Ah, ya está! Y por aquí viene otro. ¡Pues ven! ¡Bienvenido seas, chaval! ¡Bienvenido seas! Es que no sé si a lo mejor alguno de los míos pequeñitos va muriendo. Pero bueno, puedo poner más huevos de eso. Sí, ya está. No problem. Level 8 ya. ¿Dónde estáis, malditos escualos? ¡Oh, ya no salen más aquí! Se han cagado. Se han cagado. Dejadlos a ellos crecer. Es que lo malo es que yo también quiero tener un tamaño decente. Porque si no, viene un goleato o un tiburón tigre y de una se me come. Y no puedo ni atacar. Mira, esos son tiburones martillo. El tiburón martillo no lo podemos cargar. Han atacado algo ahí arriba. ¡Cangrejitos! ¡Venid aquí! Mira, ese pobre tiene una herida en el ojo ahí. ¿A por estos? No, se van para abajo. A ver, por aquí abajo no. Pero por aquí abajo es donde estaban los goleats. Mira, hay otro escualo. No me dejan moverme. Ahora. ¡Escualo! ¡Te reventamos! Mira, mira, ya llegan ahí todos. ¡Masacre! Mira cómo suenan las pinzas ahí. Parecen castañuelas. ¡Flamenco! A ver, ¿para dónde vamos? ¡Eh, otro! Ah, esto es un martillo. Hostia, que se come uno de los míos. ¡No te comas a los míos! Mira, me está haciendo... Bueno, no me está haciendo mal, pero muy poquito. 0,7. Creo que me hacía cada bocado. De eso no puede ser. ¡Eh! Y ahora viene un Marlin. ¡A por el Marlin! ¡Madre mía! Aquí se está haciendo... El festival no acaba nunca. El festival no acaba nunca. Level 9. Uno de los míos ha muerto por ahí. ¿El muerto me lo puedo llegar a comer? A ver. No, no nos podemos comer. Eh, mira, mira. Este de aquí me ha matado antes unas cuantas veces. Uno como tú. Igual no eras tú, pero parecías. Comida, comida. Level up. Level up. Chaval. Level 10. Voy a tener que poner unos cuantos huevos. Porque hemos perdido unos cuantos miembros en la familia. Eh, ¿qué pasa? No sé qué pasa. Ah, no. Están atacando. No, mierda. Ahora estoy atacando los huevos. Pues bueno. Sí, se han cargado unos cuantos hermanos. Pero bueno. No, pero van a salir por lo menos cuatro veo ahí. ¿Hay un cangrejo rojo? A ti te reviento. Ya está reventado. A ver si salen ya los hermanicos. Eh. Ahí. Eh, ¿más peces de estos? Eh, otro team. No, no. Se lleva. ¡Timmy! ¡Timmy! Vengaremos a Timmy. Venir. Otros Timmy. Team segundo. Team tercero. Team cuarto. Team quinto. Team sexto. Team séptimo. A por él. Vengad a Timmy. Timmy X. Nunca sabremos qué Timmy era. Pero da igual. Te me he quedado de lado. Coño, estoy. Juro hasta en la cabeza porque estoy como de lado aquí. Level 11. No está mal. No está mal. No está mal. Eh, avanza. No, no, no. Tiburón tigre no. Tiburón tigre no. Tiburón tigre no. Goliat. No me trajes de una. No me. Mira. Level 11 y el Goliat ese de una se me ha tragado. Eh, Mr. Logistic. Muchas gracias ahí. Hola, Vicio. Mr. Logistic es un sponsor. Vicio antes era más flaco. Pero, ahora estoy más fuerte. Y es diferente. Es cangribalismo. Sí, más o menos. Cangribalismo. Si pones huevos eres rey o reina. Bueno, en teoría seríamos cangreja. Pero ese Goliat es más grande de lo normal o es cosa mía. No lo sé, pero nos ha reventado a todos. Pero, bueno, ahora me voy a ir a hacer el directo en Twitch. Así que, bueno, si queréis continuar. Continuaré de momento con este un rato. A ver si conseguimos llegar a algo ahí, Chachi. Tenéis el Twitch en la descripción. Si entráis justo ahora y yo no estoy todavía en directo, veréis que hay otra persona. Eso es porque Twitch automáticamente se pone a hostear a otra persona mientras yo esté offline. Pero, en cuanto me conecte yo, ya me veréis como estoy ahí. Y, ahora, en un momentito, en 10 minutos, nos vemos en Twitch, continuando aquí con los cangrejos. Y, ahora, luego, quizá un poco de Fortnite.pv. ¿Puede ser? No lo sé. Bueno, si os ha gustado, dadle a like, aunque ya hay más de 2.000 likes. Así que, muchas más gracias. Pero, bueno, nunca hay suficientes. Mira, ahí está el Goliath. ¡Me vengaré! ¡Me vengaré! Y, como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh, yeah!